La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Por el poder transformador de Dios Es decir, la palabra de Dios, la Sagrada Biblia es como un manual de vida para nuestra vida cristiana que nos lleva a nosotros a tener unos determinados comportamientos y a tener unas actitudes de vida en bien de nuestra propia vida y de toda la comunidad, para eso es la Biblia es como un manual, cuando uno compra un elemento hacer esta comparación, un elemento, un electrodoméstico por ejemplo un computador o cuando compra un equipo de sonido, un televisor, entonces él trae siempre unos trae ahí, trae ese manual de cómo se debe utilizar para darle un buen uso, para no dañarlo, en fin eso, Dios nos hizo a nosotros de una manera tan perfecta y nos da la Sagrada Escritura como ese manual con el cual debemos nosotros trabajar, vivir, comportarnos para llevar una auténtica vida cristiana, para llevar una auténtica vida de fe entonces esa Sagrada Escritura lo que nos hace es inducirnos indicarnos el camino, llevarnos poco a poco por el camino de la salvación no es un ladrillo que fue escrita históricamente por allá hace dos mil años o cuatro mil años que se fueron recuperando todos los escritos, recogiendo no, porque a veces nosotros vemos que leer la Biblia me vuelvo loco dice la gente no, lo que pasa es que debemos entender que es para eso la Biblia por eso la Biblia es la espada de Dios, es una espada de justicia es la espada de la verdad, la que nos debe llevar a caminar a nosotros en una verdad con la libertad de ser hijos de Dios, no por una obligación no por una imposición, no porque alguien me diga, tiene que leerla no, sino porque realmente para llevar una vida auténtica tengo que empezar a conocer de Dios, a conocer su palabra acercarme a Él, a dejarlo entrar en mi vida para que ese librito tan especial y tan sagrado nos ayude a alcanzar la salvación y la vida eterna la Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna la Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Gracias por ver el video.